¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Souls Hacker 2 y vamos a continuar con el Alma Matrix. Ya dije en el anterior vídeo después de las misiones secundarias estas, que bueno, las resumí en ese vídeo, supongo que las haré todas así, como ya dije. Y así que si veis eso, esa miniatura, que es la primera que puse, la genérica, digamos, van a ser, pues eso, misiones secundarias. Y bueno, pues en Alma Matrix, ¿qué vamos a hacer? Pues recorrernos, supongo, que el segundo nivel de cada personaje. Vamos a empezar por Arrow, y ya que estamos, cogemos sus misiones, a ver si tenemos alguna y tal. Así vamos mejorando sus habilidades, tanto como las de él, como la de Ringo, que supongo que mejorará también. Y la de Saizo y las de Milady, pues en los próximos futuros capítulos. Así que vamos a ello, ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis dejar un like, y si os apetece, os suscribís al canal. ¡Venga! ¡Hasta ahora! Vale, pues aquí estamos, la guarida donde lo dejamos, y... No, demonios, demonios, demonios. Vale, es que aún no los he entrenado. Podría hacer fusiones, ya os digo, pero las haremos luego. Tampoco vamos mal con estos demonios ahora mismo. Pero lo que pasa es que nosotros estamos ya en nivel 20. Bueno, ahora subimos a más. Vale, pues nos vamos. Debería comer, ahí ha comido. ¿Qué efecto tengo activo? Bueno, no lo sé. Salir. Axis. A ver qué podemos hacer en esta segunda vuelta, digamos, por el alma Matrix. No sé, supongo que nos darán misiones nuevas. Y otro guardián de estos. ¿Qué puertas podemos abrir? ¿Cuáles no? Este tío no nos tiene nada que decir, parece ser. Entramos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar con Ringo y con... Bueno, con las... Ilusiones de Ringo y de... Arrow. Y bueno, ilusiones. Más que proyecciones, no sé. Sí. Estas mierdas de aquí. Este tiene cosas, ¿ves? Primero quiero ver qué me comenta este. Sí, el progreso. Ringo. Vale, eso ya nos lo dijiste la otra vez. A ver. Sí. Vale. Sí. Vale, en la... Tenemos... Vale. Vale. Ay, perdón, que no lo estoy leyendo, pero bueno. Que nos ha dicho básicamente que... Os acordáis que en los demás personajes no nos pasó, pero con Arrow tenemos una puerta que no podíamos pasar, no solo la de la... para bajar a la parte 1. Y nos ha dicho, creo que esa está abierta y la de la parte 1 también, así que podemos bajar a la parte 1, la otra a la parte baja. Y bueno, pues bueno, a ver, no sé, no tiene sentido bajar más, ¿no? Sería parte baja 1, baja 2... No sé, pero bueno. Que eso, que podemos ir. Así que perfecto. Y tú, muchacha, ¿qué nos dices? Nuevas habilidades, nuevas órdenes de Ion, va. ¿Qué es lo que deseas, Ringo? Nada. Quiero aprender nuevas habilidades. A ver, ¿qué puedo instalar, amiga? A ver, tengo hackeo suerte y optimizar proceso. Con sus habilidades... ¿Eh? Cuando usas habilidades dentro de cada año, habría la probabilidad de reducir el coste de APM a cero. Es verdad, esto era la hostia. Y el hackeo de suerte también. Ahora tenemos aquí, subir habilidad de mod 1, subir habilidad de mod 1, que está aquí, trasteo, y el combo eléctrico. Cuando aprovechas una habilidad eléctrica, suma un demonio al combo. A esta me gustaría hacer la eléctrica también, entonces está bien. Escapa al instante de una mazmorra y vuelve al mapa de la ciudad. También me parece muy bueno, para no tener que volverme hasta el quinto coño. Es que esto al final lo voy a tener que dar, sí o sí. Amplía los espacios de habilidades de los aliados demoníacos en uno. Buah, esto es demasiado bueno, ¿eh? Cuatro habilidades me parecen muy poco, me voy a poner esto. Yo he un tiempo observando esos demonios y tengo que admitirlo, algunos son monísimos. ¿A vosotros también os pasa eso? Bueno, ya sabes que yo siento debilidad por mi nava. A veces, cuando se le descose algo, se lo zurzo yo mismo. Mi poltergeist es un bromista de mucho cuidado, le encanta asustar a los niños. Yo no sé dónde oí que los onmoraki... Joder, están hablando eso todo el rato de los principales que tuvieron, son una caca, tío. Onmoraki se podían comer, desde entonces siempre llevo uno conmigo por si se tuercen las cosas. Se va a comer al pollo con cabeza de viejo, tío, qué asco. ¿Qué? ¿Te lo vas a comer? Ya vas a adquirir nuevas de invocado. Vale, podemos adquirir otra más. Pues la cogemos. Lo que yo no sé hacer es cuál. Hostia, combo físico también, eh, si pillo el combo eléctrico. Se las quiero dar las dos, pero es que esto nos va a venir bien a la corta para tenerlo cuanto antes en el juego, tío. El buen invocado sabe valorar el peligro y decide cuándo retirarse. Recuerda que una vez te matan se acabó lo que se da. Espera, Seizo, si a ti te han matado hace nada. Es verdad. Qué gracioso, eh. Vale, pues nada. Cuando hablamos más cosas podemos pillar más. Creo que las dos habilidades que hemos pillado están muy bien por ahora. Y pues aquí tenemos las de Arrow. Vamos a pillar las de Arrow. Vale, y necesitaría el hackeo. Se estima que causa los demonios Shinugami. Nueve, lo típico. Esto ya os digo que estas misiones solo las voy a coger cuando vayamos a investigar, pues como ahora, la parte primera. Si no, una vez vista es una tontería. Esto se tiene que hacer todo el tirón, si no, no mola. Vale. Cristales. Lo mismo que antes, supongo que será. Siete cristales encontrando los demonios. Perfecto. Y a ver a quién aquí. Que lo elimine. A ver qué órdenes se nos ponen. Ni habilidades de líder. Saizo no puede participar. Es que eso de que no podamos participar uno, tío, nos jode un huevo, tío. Y encima nivel ideal, 28. Buah, pues esta lo dejaré para más adelante. Las dejaré para más adelante porque no puedo hacer nada. O sea, es que me va a reventar. 28. Nosotros somos 20, como habéis visto. Matar a Inugamis y tal, y ir subiendo de nivel y tal, mientras exploramos el nuevo nivel, no pasa nada. O sea, es... Bien, pero... 28. Encima sin 6 o sin 3. Muy bien. Ahí salen los perros de Kakashi. Sé que lo digo, lo dije ya, pero es que me recuerda mucho. Vale, pues teníamos... La puerta cerrada estaba en... Aquí. Y ahora las dos las tenemos abiertas. Tanto esta de la derecha, que no podíamos pasar, como la de... Para ir a la otra planta. Así que vamos para allá. Primero a ver qué es esto. Nada, déjame en pasear, a mí no me ataques, bichejo. Ah, igual es esta la que baja, eh. Bueno, como tenemos las dos abiertas, seguimos por las dos. No responde, puede que no sea una puerta normal. Joder, no me jodas. ¿Cómo que no es una puerta normal? Pues qué es, anormal. Cago en Dios. Me han quitado todas las ilusiones. Quieto ahí, amigo. Quieto ahí. Pues nada, esa puerta es especial. No sé en qué momento se podrá abrir, pero... Pero no podemos ahora. Haz tus cosas con los ojos. Está haciendo el... El Sharingan, no, el otro. ¿Cómo se llamaba? Byakugan era. O eso eran unas pelotas. No, será Bakugan. No sé si me estoy confundiendo. Pero bueno, ya sabéis, lo de Neji y esto. Lo que hacen los Hyuga. Vale, pues ya estamos en la parte 1, digamos. A ver qué bichos nos encontramos aquí. Nuevo portal. Voy a empezar luchando contra estos. Espero que no sean igual que los de arriba. ¡Ay! Ah, vale, son Tengus de estos. Bueno. A ver cuánta experiencia nos dan. Estos serán débiles solo al físico y a la ruina. ¡Faya! A ver, se nota que le subimos a todos el ataque. Está bien. Buah, si hago esto lo reviento. Pero creo que no va a ser necesario. Porque ahora metemos otro combo. Con mi Lady y... Los dos más débiles se van a morir seguro. Pero los dos que tienen más vida no lo sé. Confío en que sí. Pues no. Pues no. ¡Power up! No le pegas a vos mucho, ¿eh? Toma. Y Shaxx lo ha hecho. Toma. Claro, estos son... Bueno, oye, para no tener tanto nivel, porque creo que son 17 o así, ya nos han dado experiencia. No está mal, ¿eh? El combate ha sido sencillo. Lo digo porque al final el farmeo no siempre... Ya sabéis. A ver, yo no voy a farmear, ¿eh? Pero me refiero. Un buen farmeo no siempre es lo que más nivel experiencia te da. Sino es lo que... Experiencia-tiempo mejor viene. Vale, vamos a reventar a este... Ahí hay un espíritu, ¿eh? De Kaburagi creo que era. ¡Faya! A ver. Ahora sí que igual hago la ruina. Con eso mueren todos 100%. Lo que pasa es que gasto mucho maná. Ya podrías no haberme gastado magia, tío. Con tu habilidad esa que tienes. Es que gasto 20 algo, ¿eh? Poca broma. No sé si me renta. ¿Veis? Ahí está. Sí, es Kaburagi. ¡Kaburagi! A ver si veo por aquí al guardián o algo. Vale, esto es de la misión. Necesitamos 7. Ya tenemos uno. Ahí veo otro demonio mío, tal. No, ese es el demonio de la misión, creo. El malo, pero no es el guardián. O a él estar por ahí abajo, igual. No sé por qué lo quiero ver ya, así total. Como dure mucho esto del arma madres, igual no me lo completo ni en un vídeo. Y si me enrollo, pues menos. Venga, vamos. A ver quién nos tiene que contar Kaburagi. ¡Ey! Hoy es una voz proveniente de algún lugar. Recuerdo el día en que llegaste al orfanato como si fuera ayer. Apenas te vi, lo supe. Supe que tú también los veías. Por eso me cabreaba tanto que fueras tan tímido. Lo que veía espíritus, los demonios. ¿Es esto sentido? Cuando vuelves en ti, la ilusión ha desaparecido. Todo está en silencio. ¡Ya! Hago eso con la espada y me sigo... Mi camino. No sigo mi camino, me sigo, ¿eh? Vale, me está atacando un bicho por aquí. ¿Qué mierdas es esto? Ah, es Noah. No lo estaba... No lo estaba reconociendo. A ver, un chip de memoria pirata. Perfecto. Tú dame materiales, amigo. Y demonios, dadme demonios. Dadme demonios, por favor. ¡Eh! ¡One Death Flash! Ven aquí. No, no, no. ¿A dónde vas, amigo? Me quería hacer la 13-14. Y ya con la Arter. Mira, este me lo puedo craftear. ¡Me cago en la puta de oros! Es que estos son difíciles de matar, ¿eh? No se ha usado PM. Perfecto. Vale, me dio 47 solo. Muy difícil, ¿eh? No nos voy a matar. ¿Debería haber usado esto? Pues sí, yo supongo que sí. Pero es que si fallo no entran los combos. No, no, les quito muy poca vida. ¡Uh! Estos no los puedo matar. ¿Por qué maté al otro cabezón que me tocó amarillo este? Y ahora es horrible. Él es de fuego, el yacolante. En esto supongo que se lo chupará, así que... ¡Ah, fallo mucho tú! Y van a escapar, ¿no? ¡Buah! ¡Se protegen contra el hielo! Voy a intentarlo. A ver, ¿conversión tengo algo de hielo? Sí tengo, pero ya no me sirve. ¡Uah! Lo tenía que haber pensado antes. Nada, nada. A ver si les damos con esto y les metemos combos. Otra cosa no podemos hacer, gente. Lo que pasa es que voy a fallar. Si fallo no me sirve de nada. Vale, se lo he metido. De todas maneras no creo que los mate, ¿eh? Cago en la madre que te parió. ¡Vamos! Tira eso que por lo menos a ver si le damos a... A uno. Nah, es que no lo estoy, tú. No sé qué nivel serán, pero... Me he escrito demasiada vida. Ahora se van a pirar, ¿no? Hasta luego, hasta luego. ¡Eh! Este se quedan, hijo de puta. Este es como los... Pues en el round, pues, los limos metálicos y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que ahí te daban experiencia, ¿no? Cosas. Pero son muy duros, tú. O sea, si me dices que fallas todos los disparos, que casi no les das, pero que de dos hostias los matas. O, por ejemplo, como el dragon quest, que tienen cuatro de vida. Creo que eran los limos metálicos o los burbujirimos metálicos. Tenían muy poca vida. Y yo los hacía siempre ataques críticos y tal. Y los matabas de unas. O sea, había truquillos, ¿no? Pero estos tienen mucha vida, aparte de que fallas. Nada, que no me lo voy a cargar, tío. No sé qué hago aquí. O sea, inútil. Pérdida de tiempo. Muy duros, tío. O sea... ¡No he fallado! Espera, espera. Haz esto. No sé, siempre hay tiempo. Hemos empezado con una buena emboscada. Que con eso tenemos más proyeces. Vale, tenemos a los dos demonios, así que sabemos a qué son débiles. Estos son a los disparos y este es al rayo. Ahora mismo no tengo rayo. Es una mierda lo de el rayo. ¡Toma, Critiquín! Dale, dale, hombre. Dale, dale, dale. ¡Buah! Muertos, muertos. Estos sí que aguantan el fuego. A ver, este de aquí no va a morir ni de coña. Este de aquí igual sí. Este... No sé. Aquí le meto. Con este me aseguro morir. Bueno, con este también yo creo. Sí, sí. Además, ese tío es el más peligroso. No lo sé. ¡Bien! Joder, ha muerto un tercero. Me gusta lo que me has hecho, amigo. Me gusta. Toma. Va, esto es la menos experiencia aún. Mira, ha subido el palomo. Esquivar hielo. ¡Es verdad que tenemos una habilidad nueva! Es que aquí bien nos viene, gente. Poder todopoderoso 1, eh. Ojito. No está mal. Bueno, tú aprendes taruiaca. Me parece correcto. Todopoderoso 1. Tenemos habilidades todopoderosas con esta muchacha, eh. Poder ruina. Me lo cambio por el todopoderoso. ¿Tú puedes tirar todopoderosos? ¿Quién puede? Tú no. Tú sí. No, pero todopoderosos... Hombre, en el Simegami 365 ya os dije que me hice un poco apoyo, todopoderoso y electricidad. Al final me voy a hacer al mismo personaje. Pues puede ser. ¿Y eso combinarlo con físico? No, pero es que, ¿ves? Por ahora no he visto ninguna habilidad elemental, como en el Simegami 365, que te pone... Están basadas en la fuerza. Porque si fuera así, eh... Si hubiera visto ya una habilidad de esas, me mejora la fuerza el todopoderoso, por ejemplo. Y el rayo no pasa nada. Pero por ahora, no sé. Pero tampoco puedo mejorar el físico, así que... Nada, voy a dejar la ruina, que supongo que usaré más el aliento ese... Que el chupar vida. A ver... ¿Qué nos sale aquí? Vale. ¿No tenía que matar a estos de aquí? ¿Estos no eran Inugami? Ah, Makami. Mierda. Inugami son como el perro ese, ¿no? También hay un perro como alargado. Estos no sabemos si son débiles al fuego. Este... No me ando con hostias, ¿no? Si puedo hacerlo. ¿Para qué? Voy a andarme con tonterías. ¡Ping! No, dos veces A, ¿no? Mabujo, mabujo. Aunque este ya me explica Noshimana, ¿eh? Me cago en la puta. Bueno, ya están muertos casi. Tampoco... Es que estos ya se me quedan abajo de nivel. Creo que con un combo mueren prácticamente todos. Igual no el que saque... El de la derecha este que tiene un poco más vida igual no, pero... ¿Ves? Ups. ¡Oyo! Otra cosa que me he planteado... Y que creo que debería hacerlo... Es... Equiparle a Saizo un demonio que no sea Healer. Por lo menos mientras... O sea, no me estén haciendo daño ni nada. Es que no hago nada más que disparar. Entonces ponerle... Pues eso. A este con el que estaba. Y al otro calzarlo con alguno de estos, tío. O sea. Lo que pasa que... Uff. A ver, sé que entrenan estando fuera del equipo, ¿eh? Pero no sé. Tanto mana que tiene para nada. Unakata. A ver, ¿dónde está el camino? Mira, ahí tengo uno de los míos. El camino se cierra por aquí, ¿no? No, baja escaleras por ahí. Pero este también baja, ¿no? Sí. Pero este no me lleva a ningún lado, ¿vale? Es por aquí el secundario. Sí, como tengo que hacer las misiones y todo, ya sabéis. Por ahora no me ha salido ningún Inugami. Nos marca con el simbolito. Este tampoco es un Inugami. A ver este que me da, un objeto. Joder. La mirada esa está bien, pero desaparece muy pronto, tío. Y gastar 10 de mana no es poco por ahora a estas alturas en las que estamos. Entonces no sé si debería hacerlo mucho más. Pero claro, yo lo hago otra vez y otros 10 PM menos. Cristal de cadena beta, ya tenemos dos. Adiós, adiós, muchacha. ¡Muchacha, moza! Bueno. Este me ha intentado hacer la trampa, tú. A ver, no quiero pelear tanto. Me gustaría pelear bastante para subir de nivel y no quedarme atrás. Ya habéis visto que aquí el bicho este es nivel 28. Pero tampoco quiero pelear todo el rato sin parar porque... O sea, quiero terminar el alma matriz a poder ser. En este vídeo. Me quiero enfrentar al guardián. No lo he tirado. Mira, este es Inugami. ¿Veis? El perro alargado este. Hueles a débil. Vale, es más de nivel 20. Mira el pichón ahí. Vale, ahí está Jack Frost. Joder con el Inugami de los huevos. A ver... Ya tenemos tres. Adiós, adiós. Aquí está a través del pajarraco este. Nada, ese tampoco es un Inugami. ¡Dinero! ¡Ocho mil! Mira el tío. Claro, como es una... Un pájaro de estos... Bueno, los que roban dinero, ¿cómo se les llama, tío? Y cosas doladas a esos pájaros. Contra este quiero pelear. ¡Vaya! Estaba pensando en cambiar de demonio, pero en el fondo con el... No me gastes PM, por favor Con el ataque principal te ahorras muchos problemas Me ha gastado PM, pero se reventa Así de claro Este se muere Se mueren todos, ¿no? Ahí me gusta con bando Haciendo buenos combos Mira, este ya está en nivel a tope, muro de fuerza Perfecto, a ver qué regalo me das Poder de fuerza 3, me caes muy bien, amigo Vale, pues ya tenemos a uno a tope Caramelos Y me da dinero, vale Joder, son las hurracas, no me salía antes el nombre Son las hurracas, ¿no? Los que roban cosas doradas Y eso Los cuervos también, ¿eh? Pero Yo creo que las hurracas son más Y las avestruces creo que también les llaman la atención Eh... Joder Aquí Ponte el 3, tú Que se va a notar mucho Vale, pues joder Lo de la habilidad nueva de los demonios va a ser la hostia Porque ya os dije que me parecían pocas Mira, aquí hay un Inogami Ven aquí, amigo Ahí está Y esto es que yo sepa Eran de fuego En... ¿no? Por lo menos en el 3 Vale, esto ya se nos nota el nivel, ¿eh? Muro de fuerza También a Kazukiya Kamazan Prueba, prueba Vale, perfecto Débiles a esto A ver Débiles al golpe Normal No Y yo al fuego Por si acaso Es que lo van a bloquear Pues resiste, vamos Colmillos dobles Hostia, que dolor Madre de Dios Me han reventado Al todopoderoso se les puede... Toma, aguantarlos Cura, cura Buah, esa curación no hace nada, tú Si me pillan otra vez me desmontan Y ahora la otra con el golpe Y el combo se debería morir Muy mal, mi Lady Y tendrías que haberlo matado tú Y digo, ¿por qué? Pues porque así te recuperas 4 RPM, coño Me paro, tienes la puta vida Eh, cura, cura Cura, amigo Vale, vamos a ver qué pasa por aquí Esta puerta se puede desbloquear A fin de alma de oro necesaria 15 a fin de alma de oro Ah, pues tenemos un montón, tú Sí, sí Era solo con 15 Y tengo 28 No sé con cuánto se bajará A la planta 2 Pero... Bueno, que yo llamo planta baja Pero será piso bajo O no sé Bueno, cualquier cosa que empiece por P Vale, combo armas de fuego Prevenir es curar Combo arma de fuego aquí Prevenir es curar Curar Clamor incesante Y aquí nos dan gallardía Que es otra que no tenemos por aquí Yo me puse inteligencia Y me puse esto Que no lo sé, tío Igual no fue correcto No me encuentro muchas que me curen Por eso lo digo Podrás ganar experiencia extra Como recompensa En función del número máximo De combo empleado En los sabbats Durante el combate O sea, nos dan más experiencia Al usar sabbats O sea, contra más 1, 2, 3 Mejor Cuando te protege Recuerdas la cantidad No me estoy protegiendo, tío Baja por allá de recibir Un golpe enemigo Que hubiera matado A un aliado Esto está bien Ah, bueno, no Lo había entendido mal Que creía que esquivabas El golpe Pero no, no Es que tú lo proteges, ¿no? O sea, si a un aliado tuyo Lo van a matar Te lo dan a ti Bueno, si tú estás con toda la vida Pues bien Pero si no Pues supongo que le daré a esto Lo de la experiencia Es la que más me gusta Bueno, el combo arma de fuego También me llama, ¿eh? Pero atacar no funciona Le tendría que poner habilidades Nada, por ahora vamos a poner esta Tú no hablas mucho, ¿eh, Arro? Seguro que estás pensando En que te gustaría pasar más tiempo entrenando No, que va Me gusta pasar el rato con vosotros ¿En serio? Entonces, ¿cómo es que te cuesta tanto hablar? Bueno, prefiero escuchar lo que decís En vez de hablar Ah, vale Prefieres ser espactador ¿Espactador? Bueno, los monólogos se pagan Así que como no hables más A partir de ahora Te cobro la entrada Venga Entramos por aquí Y continuamos Nos faltan Inugamis Y... Y objetos de estos ¡Eh! Este es de los gordos, ¿eh? ¡Ay, Makura Matengu! Bueno, ya no les quito un cagado Con los ataques normales Tío, un nivel O sea, que se pongan en mi nivel Se nota mucho ya para lo físico Bueno, para lo físico Y para la magia Supongo que también Este tiene pintas de ser de hielo Pero... Si el otro lo es Este también Pero bueno ¿Ves? El fuego por lo menos Le quita 67, tío Bueno, aliento es problemático Porque golpea dos o tres veces Aleatorias Eh, vale Vamos a usar esto Ya que este tío no No, no Contigo no, no Los dos no hacéis un cagado Pero voy a cambiar primero a... A Roo Que no quiero darle vida No quiero darle vida A ver cuánto le hace Bufu Bueno 53 No está mal ¿Le tiro esto? A ver cuánto le quito esto No se ha usado PM Perfecto Bueno, un poco más No está mal Es todo poderoso Este aguanta el cabrón, eh Míralo Vaya hostia Saca corchos Me ha hecho un poco Como electricidad Igual ese es un golpe De los que os digo Que es eléctrico Pero tenga con fuerza No lo sé Eh, es que esto no queda cerca Gasta mucho ganar Toma, crítico Así me gusta Tú sigue le tirando fueguetes Que le quitas más o menos bien Tú echar un Bufu Y adiós A ver cuánta experiencia nos da solo este No está mal Bueno, es poca No me da pena, por ejemplo, este combate ¿Veis? Este ha costado mucho Para lo que me ha dado experiencia Pues mierda, eliminado Vale, decae Y tú ya aprendes ¿Vas a subir a tope tú también? Sí, perfecto Ser sobrehumano Ser sobrehumano He aquí Una muestra de mi poder Poder Todopoderoso Cuatro Ojito, eh Poca broma El loaste lo voy a cambiar Echando pipas Porque no me gusta nada Ya lo sabéis Por aquí se baja Vale, hay un fantasma Se ve por aquí No encuentro Inugamis, tío No estoy encontrando Inugamis Lo cual es un problema Mira, aquí no me habla Joder, hay uno de esos, tío Estos eran débiles al... Al... Al vientuflo ese Ponte el vientuflo tú Porque es que si no... Sí, lo que pasa es que si hago un mazal Pura ese tío, eh Bueno, está entero de vida Me da igual Ahora mismo me renta Cuando no me rentas De la otra manera Eh, va a tirar uno de estos Vale, ya sabemos A qué es de mí, tío Ese Yos Bueno No, Maragi Lo resisten Vale, doble combo Buah Me pueden matar, eh No es broma Bien, Yoyu, Yoyu Si le atacan todos a las personas Que les tienen que atacar Y tal Si se da la circunstancia Me pueden reventar, eh Vale, ahora ya no voy a hacer esas cosas Estos tíos deberían de morir Ya Por si acaso Hacemos un combo Pero Debería estar todo ¿Lo matas? Bien Vale Otros dos Enugamis Estos ¿Veis? Este combate Pues sí ha dado experiencia Otra cosa es que mezca la pena Pero no lo sé Pero bueno Que tengo que ir subiendo nivel Coño Eh Ponte tú a este, tío Y tú igual te quedas Con el Jack Frost Porque No estás Pegando Con esta Nada Y si me te la puedo cambiar En el primer turno Lo que pasa Igual me interesa Cambiar a este de hielo Por este Bueno Ponte la Anda Ponte la Y deja de hacer El bobo Recuperación No, o sea Habilidades Perdón Primero hacemos eso Y recuperamos Venga Aún tenemos maná Vale Más Inugamis No, no Ese no es Inugamis Lo que no me pille Menos mal Hazle una Una puta Emboscada De esas Pégales Joder No gastes maná No gastes maná Perfecto Gracias 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 Vamos a por este Que es peligroso Bueno Nosotros también Con los colmillos Los otros Los otros también Con los colmillos Y encima Lo peor de dos Que no puedo hacer esto En cara Si que le cura A ese tío Y no me interesa Digo Por lo menos El de la izquierda Muere con el combo De dos Es que esto Ya os digo Como me pille Bien Buah Mira, mira Le han entrado Las dos hostias A ella Uy La curó bastante No me la quiero jugar Le voy a pegar una Aunque sea Vale Ahora sí que yo creo Que deberían de morir Todos Si no tiene veneno Si no muere por el combo Muere por el veneno Lo que pasa es que va a pegar Esto, esto Cuidado Si se lo mete A alguien que se ¡Eh! Pero bueno Punto cuatro Tú y le queda Una mierda de vida Ese tío no ha muerto Porque no se ha ido La pelota Sube el jabalí este Y el abuelo Venga Ahora no soy un abuelo Soy un super abuelo Por aquí se baja más Tío ¿Qué me estás contando? Mucho camino Vale, sí Se baja Pero no se baja A ningún lado Vale Otro de la misión Perfecto Voy a mirar el mapa Por si acaso Se lo voy a tener ya revelado Fuera de aquí Me tiene que salir Unugami Si no, no voy a pelear Bueno, es que Quiero subir de niveles Ya os digo Pero ¿Veis? Hay algo ahí Es que Bueno, algo Alguien Es un demonio mío Me van a emboscar aquí O algo Recuerdo de Totten Si siempre hacéis las mismas Ya os conozco Cars de nuevo Vale Pues ahora Te tiraremos también Por la parte de arriba Sin descubrir Que también se supone En secundaria Unugami Ven aquí Bien, bien Has empezado tú siendo primero Me voy a tirar esto No quiero andar con mierdas Doble combo si se puede O sea, les metemos combos a tope Los reventamos Y ya está Eso sí Los mataré con el combo de 6 No creo, eh Va a sobrevivir Por lo menos el otro Van a sobrevivir Pero se ha pegado bien, eh No ha estado mal Joder A ese no Estos ya mueren así Bien, bien ¿Cuántos me quedan? He matado 6 Ah, no Ya están todos Vale, pues ya tenemos Una misión hecha Estas ¿Veis? Irá haciendo esta misión Pues está bien Mientras hacemos esto Voy a usar objetos, tío Porque la medicina No cura un cagao Y en combate No creo que la use Necesitaría maná Este tío Me podría ir a descansar Si encuentro otro punto de estos Aunque darle un poco de maná No estaría mal tampoco Si le gasto una Una gota de estas de chakra Que creo que compré unas cuantas Y tengo dinero, eh Para comprar O sea, ahora mismo de pasta No vamos mal Eso sí Si quiero hacer una fusión De demonios Que no los tengo Y sacarlos todos Del compendio Cuidado, eh Que me gasto la biela A ver Eh Por favor, ven Encantado de conocerte He oído hablar de ti No me importaría nada Acompañarte Eres un poco débil Es que recuerdo Que en el 6 Megami Tensei 5 Era buena Ya que está en el suelo Vamos a poner este ¡Eh! ¡Qué cabrón! Este también ¿Cómo se llamaba este tío? Andras, eso Bueno, lo he quitado bastante, ¿no? ¿A qué serán débiles? Me lo estaba oliendo No sé por qué Y al físico Vale, andras muy bien ¿Cuánta experiencia da? ¡Buah! Tengo que enfrentarme A estos tíos todo el rato Sí puede ser Mira, superabuelo Ya está A ver, dame tu regalo Que es lo de poder eléctrico ¿Era, no? Ahí está Buah, me tengo que enfrentar A todos estos tíos ¿Qué? Me dice Ringo Y no me dice nada más Dime algo, hombre Tú, pero que este camino Es muy largo Para ser secundario ¿Tú? ¿Qué está pasando? En nosotros Estaba un espíritu, ¿no? Sí, tenemos hasta una puerta ahí Gente Puedo esquivarlos a todos Dándoles de hostias No pasa nada Mira, aquí está el abuelete Misión ¿Veis? Aquí tenemos otra puerta de esas Y ahí No sé, gente Ya estoy todo rayado Pero bueno Iremos a la otra puerta No pasa nada O sea, nos lo vamos a hacer entero Mira, ahí está el espíritu Que os decía Yo, claro Al ver el espíritu Es supuesto ¡No! Abre esto, abre esto Abrelo antes de que me ataque el otro Sí, sí Quiero desbloquearla ¿Veis? Pero aquí es bloquear una puerta Y luego por allá un recuerdo No sé Eso sí Esto nos da otra habilidad O sea, que de lujo Caza tesoros Gallardía y caza tesoros Combo helado Igual ese sí que me gusta, ¿eh? Ah, pero solo lo puedo coger Si cojo ya el arma de fuego Mierda Es que este no lo quiero Pero es la única manera De conseguir gallardía Los demás que realicen Exploraciones demoníacas Podrán conseguirte Un objeto bastante raro Nah, creo que voy a tirar por aquí Por el combo helado, ¿eh? Me da la impresión De que la gente Que cuida de su equipamiento Suele ser súper meticulosa Con él Como se hizo ¿Tú eres así, arro? Yo lo cuido Como él O... No Yo lo cuido Como el que más Pero suelo trabajar de infiltrado Así que tengo que adaptarme A todo tipo de equipamiento Si te digo la verdad El arma más fiable que tengo Es mi propio cuerpo Es de lo único que me puedo fiar El resto me da un poco igual Así que el puño de un maestro Es más poderoso que el rifle Más certero ¿No? Sí, bueno Se podría decir que sí Entreno tanto Porque me gustaría Alcanzar ese nivel O sea que se machaca ¿Eh? Al gimnasio Ahí traca, traca, traca Ah, pero aquí no hay nada más que un tío Vale, vale Interesante Masa de magnemita Es un objeto de esos raros Vale, vale Comprendo, amigos Debería Teletransportarme Me queda más cerca La de abajo Sí, me queda más cerca Estoy Por volverme a dormir, ¿eh? Pero... O sea, a descansar Pero no voy a ir No voy a ir Vamos a continuar Aguantemos A ver, lo voy a intentar Nada, nada Me piro O sea, no voy a gastar No voy a hacer ni gastar tiempo Total, si es que Antes he gastado habilidades Y no les doy Si es que no les doy Son de mucho nivel o algo O muy difíciles de dar No sé Así que ¿pa' qué? Eh, este me ha salido De la cara, tú Vale, moscada De lujo Eh, 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 eh Rumor vieja de la carretera Encima me ha recordado Vieja de la carretera Encima me ha recordado Un bicho del Nioh Que nos perseguía así Una abuela de estas ahí Con pelo blanco Vale, la vieja de la carretera Que será mala Ahora que me paro a pensar Aquí no hay luz El elemento luz como tal Claro, por eso Habrán cambiado Muchos Eh, bichos Vale, resisten Resisten Pero los he quitado Lo siento Lo siento, lo siento Tengo que probar Vale, esa es débil a eso Pero las otras resisten Y esta es débil a la ruina O sea Yo creo que se protege De la ruina Por eso no lo voy a hacer Toma vieja De la puta carretera Toma por el culo Esto está loquísima Precision evasión disminuidas Hija de puta No Si a mí no me la ha tirado A mí no me la ha tirado Vayan gritos Bien, bien Estos dan bien de experiencia Si me pongo A enfrentarme a estos Unos cuantas veces Llego a nivel 24 Que son ellos Por ejemplo Unos cuantos combatitos Sorción vital Vale Dame el carapollo Muy bien, amigo Ringo y Se hizo poco Mana les queda, eh O sea Ringo y Arrow Oye, es una voz Proviniente de algún lugar Empecé a ver demonios Poco después De la muerte de mis padres No entendía lo que pasaba Creía que había perdido la cabeza Tú Tú no pasaste de mí Eres el único que me hacía caso A un sueño con ese día Vale Orfanatos Los dos se conocieron de jóvenes Veían demonios Y se ha tenido que cargar a su amigo, tío Hostias Vaya putada Lo que pasa que, claro Para que Kaburagi te hubiera dado Como más pena En el momento de la muerte Deberían haber puesto Estas cosas un poco antes No sé Cuando vuelve a sentir La ilusión ha desaparecido Todo está en silencio Ah, este es el de la misión Tú, no me lo puedo cargar Este es nivel 28 Y si ahí solo puede empezar a pelear Nada, nada Nada, nada Vale, otra vez el mismo Combo de bichos Que es la hostia Porque son bastante Fáciles de matar Son fáciles de matar Y dan bastante experiencia ¿Qué le hago? Es que está vivida Si no le hago esto Vivirá Sí Pero ahora vivirá Una de estas viejas Los mejores Tendría que haber tirado Un mazán también Guau, mira cómo se mueve de rápido Guau, guau 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 Ha dicho Guau Toma vieja Eso sí pegan mucho Pero no aguantan nada ¿No? Tendrán poca vida O algo Oye, no falles Me voy a cagar en la puta Más vale Que también es porque Estoy llegando a su nivel Y creo que cada vez Más o menos Te equiparas a ellos Vale, Recar Y A ver qué me das tú de poder Potencia de fuego 2 De lujo Pues ya tengo a los demonios Subidos de nivel A todos los que tengo equipados Ah, no Me falta fortuna Hija de puta Ah, que te tengo que subir Oh, necesito rango C Y del hielo solo D Qué puta mierda es esto, ¿no? Ah, que no es poder Perdón, es potencia Vale, vale Me cayó la puta boquita Que por cierto es la hostia El poder que me acaba de dar 45% Vale Nos dan una bomba trafuri Que nos viene bien Por si necesitamos escapar Y supongo que llegaremos Echando pipas al Voy a pelear, ¿eh? Porque si me toca otra vez Las viejas estas y la tía esta Está siendo un combate Muy fácil Joder Matos potestad Se llamaba este, ¿no? Ah, no, arcángel Potestad era otro No sé a qué es débil Pero igual es a esto Lo que pasa es que Estos creo que lo aguantan Ah, pues no No lo aguantan Pero mira El otro sí que era débil A esto Atacarra Esta sabemos que no Vamos a ver Es otro puto pollo Volador Chico, debe ser Debil a los disparos Es que aquí como no hay luz Tira a tu maraga Y va a ver si nosotros Son, nah Nosotros son resistentes Pero bueno Mínimo las dos tías mueren Así que no está mal Menudo tortazo, chaval Menudo tortazo Tira tu media de estos Esto ya es que esos Que niveles son Más alto ya, ¿no? Que los otros No, pues veis Esto les quito poco Tendrán más defensa Supongo Que las viejas O más vida O algo Bueno, las dos cosas Porque les quito menos Y todo Abad de resurrección Nivel 23 Vale Ya está, por fin Ostras tía Qué fuerte, qué fuerte Ahora sí que estoy En otro nivel Extra de maná Más maná aún A ver Vale, perfecto No, Abunai ¿Dónde? Porque estás aquí al lado Tú, déjame un poco Aunque sea Hacerme mis cosas Digo, más poder O sea, más maná Porque ya tiene Las medias esas Que le dan maná ¿Cuánto maná te has puesto ahora? 267 No está nada mal Mira, este sí que es Poder de recuperación Y aún y todo es C Tendrá que subírselo, pues ¿Veis? Esto nos daba maná, ¿no? BM80 Y la habilidad nos da también Así que está bastante Así que está bastante No, no, eso no Aquí habilidades Aumenta un poco Esto del PM Max Creo que he pasado De 240 y algo A A A Lo que tenía ahora A ver quién es Otra de los mismos Tronco Antes de que se ponga La barrera esa Pero dales, por Dios Es que así no puede ser Es que así no puede ser Que para este tipo de gente Igual me tengo que echar Taruyakas y estas cosas Para poder darles Y tal No lo sé Pero es que si escapan En el segundo turno Nada, nada Que les quito muy poco Tú Ustedes no pueden hacerlo Da igual la debilidad Da igual todo Si vas a echar el muro helado Nada, nada Olvídate Olvídate No se lo estoy dando Pero es que da igual Mira la vida que tiene Nada, pues ya no lo voy a intentar más Estos bichos Estos bichos Me están reventando La vida O sea, directamente La vida me refiero a la paciencia Y todo Estoy mal, mal Objetos Eh, a ver Un muento natural No, vida no Quiero maná Una pequeña cantidad ¿Cuánto será? A ver No te calientes Lagar Tú primero avanza A ver si encuentras un punto de estos De volver Si lo ves aquí Es que le quiero partir la cara A este bicho ¡Ey! Nuevo Nocturno Vaya A esta le quito bastante Pero tiene Estas por ejemplo Si que tiene vida A ver Nos quitamos dos ataques Que no son débiles Hostia Es verdad Que este no tiene maná Tendría que haber atacado Bueno Si el otro no tiene ataques Que coño ¿Serán débiles el foguete? No No Pero bueno No se quita bien No está mal Estas suelen meter Estados No De verdad Que me ha quitado Ciento de esto De pe... Ves Estados alterados Suelen causar Me ha quitado Me ha quitado todo el puto maná ¿En serio? Tú, eso sí que me das injusto O sea Que me quite 20 algo O lo que sea Ya dolería un huevo Pero que encima me quite todo O sea Putamente increíble El chaval No tengo para curarme No tengo para curarme Voy a confiar Que no le den otra vez A Arrow Pero... Hostia, se me van a dormir A todo el equipo Gente Otra vez maná Sí, ¿cómo recuperas maná Si no tengo maná Hija de puta? Eh, estás vivo Estás vivo Ataca, ataca Bien, bien, bien Mata antes de que te maten No le tienes dormina A mi amigo, eh Vale A ese me da igual Mira cómo soba el cabrón Despierta, eh, rico Vale, muy bien Es que ya Estoy muy jodido Me tengo que descansar Creo que con esto no muere Creo que con esto no muere Vaya Me vuelve a sobar No, menos mal No, atacar todo es normal Ya, y matarla Pero matarla Por favor Joder Estoy en la puta miseria Gente Me ha estado desaparecido Necesito irme Ya está, ya tenemos todo Venga ¿Qué me das? Dame gotas de chakra muerte Me ha dado una mierda Necesito irme Es que 120 de PM Me ha quitado Sí, claro Si avanzo sin pelear Puedo hacerlo perfectamente Ya veis Pues no gano experiencia Mira, lo sé El puñetero guardián Es un arcángel Desgraciado Vale, pues ya tenemos aquí esto Me voy a ir a descansar Gente Mira, se me cura Ahora, tócate los huevos Está en el quinto coño No me pilla, ¿no? No, no A ver Si voy aquí Y el tío no se va Puede que no vuelva No necesite volver Me cago en la madre Que te parió ¡No! Me han hecho la emboscada Vale, esto se les mata bien No me acuerdo con que los mate Pero se les mata bien Lo que pasa es que no quiero gastar mana Pero bueno Nada, me voy a tener que ir a A dormir igualmente No voy a apretar a un boss así Lo resistía, ¿no? Me da juego No va a morir nadie Pero da igual Me da juego Bueno, uno ha muerto No está mal A ver András ¿Qué me vas a hacer? ¿Me aturdes? No me has aturdido Pero me has quitado bastante Mira, esta sí que era paralizado Vale, que ya sé lo que es parálisis ¿No? No puedes realizar acciones Para estar paralizado Pues no Pero sí, sí, ir a descansar No me quiero enfrentar al boss Con todo esto Bien Así que nada, gente Pues eso Descanso Y ahora nos vemos en la puerta Del boss Vale, gente Pues ya estamos aquí Ya estoy curado y tal Podría haber ido a fusionar demonios Y tal, pero no, paso Voy a hacerlo con estos Y ya está Vamos a ver que Pasa por aquí Eso sí, voy a guardar Por si me revienta la puta cara Que nunca se sabe Y este tío es de vida la ruina Podría ponerme ya De los demonios que tengo Alguno Que tiene algo de ruina Pero yo creo que no hay ninguno Eras tú, ¿no? Sí, dormina Tú tienes ruina Igual te tengo que meter a ti De primeras En vez de Megami Bueno, puedo hacer siempre Lo de cambiar ¡No! ¡No! Me acaba de reventar Chaval Pero de una pasada ¡Buah! ¡30, tío! ¿Y cómo tenemos la puta afinidad? Oye, ¿dónde puedo ver La puta afinidad que tengo? Ver afinidad de almas ¡Hala, tío! Dale ocasión De que tengo 32 De mi Lady Y de Arrow No Pues mira Voy a probar el Trastetos Este Que antes se me ha olvidado Que lo tenía Podría haber hecho así Y ya está Gente Muy mal, ¿eh? Muy mal Estoy Me he quedado bastante chafao Porque llevo aquí bastante Haciendo O sea, grabando el vídeo Alargándolo O sea, no alargándolo a dredes Sino que es un vídeo largo Me refiero con la esperanza De eso De terminar La parte ya Del arma Matrix De De Arrow, tío Y poder hacerlo todo Pues eso En un vídeo Aunque sea largo Y ahora resulta que no Tócate los huevos Nos quedamos sin boss O sea, vaya mierda de puto Es que es normal Llego a Estoy grabando la puta Mazmorrite Y ha sido todo un pasillo Por lo menos si hay un boss Pues Tiene un poco de emoción Al final No sé qué Ahora voy a ver que Yo un poco de miniatura Yo Me cago en la hostia Joder Voy a irme al Barhydron Este A ver si tengo una charla Por algún casual Aunque creo que no Ha sido como una pata En los huevos, eh Literal O sea ¡Ey! Sí, sí, sí Que tengo Dime que es Arrow Dime que es Arrow Dime que es Arrow ¡Bien! Bueno, pues lo vemos Y reventamos al bicho ese El de Saizo Ya lo veremos En el siguiente vídeo Me sube dos mínimo, ¿no? Estaba a 27 o a 28 No me jodas, eh Como no me llegue Oye Arrow ¿Sabes quién es Tara? De la Dimension Man 6 La de Compa Smith Sí, soy de ahí a menudo Ah, entonces no es solo Saizo Tú también eres cliente habitual suyo Por aquí no hay nadie Con tanto talento como ella Por eso vamos siempre a ir Vaya, tan buena es Buena es quedarse corto Para mejorar una compa Hace falta cabeza y maña Estoy seguro de que en todo el mundo Solo hay unos pocos Que controlan del tema Y Tara es uno de ellos Es casi reemplazable Sí, con lo joven que es Debe ser un genio No es solo por su talento Con eso solo No te ganas la confianza De un invocador No somos tan buenas personas ¿Qué quieres decir? Pues que Tara es la segunda dueña De esa tienda Antes era de su padre Hace unos años falleció su padre Y ella tuvo que hacerse cargo del negocio Que estuvo un tiempo de vacas flacas ¿Por qué a la gente le preocupaba Que no estuviera a la altura de su padre? Por eso y porque Cuando eres joven Eres más influenciable La gente temía Que los invocadores oscuros Le comieran la cabeza Su padre acaba de fallecer ¿No? Seguro que tenía mucha presión Para retomar su legado Y sacar adelante Pero lo consiguió Perfeccionó sus habilidades Sin desfallecer E hizo su trabajo A la perfección Como te imaginas La gente enseguida Cambió de parecer Así es que recuperó la confianza Por todo el esfuerzo que hizo Sí Al final todo se reduce a eso Hay que saber Bien en qué o en quién crees Así es el mundo Y Tara es de fiar Mi compa es más importante Que mi vida Y se la confiaría Sin dudarlo Vale, vale 30 Gracias, gracias Está haciendo ese puto Ruidito mágico Pues después de lo que me ha contado Creo que debería Dirigirme a ella Con más respeto Que simplemente Tara Ya, te entiendo Pero así está bien Una vez la traté de usted Y se mosqueó tanto Que me cobró Casi el doble Por una reparación ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, en serio Vale, ya podemos desbloquear la puerta Gracias, gracias, gracias Oye, pues nos vemos en la puerta Porque esto tarda, eh Hay muchas pantallas de carga Para llegar allá Vale, gente Pues por fin Ya estamos aquí Ahora que me para pensar Tengo un poco de miedo De una cosa, gente Porque a ver Con... Con mi Lady No hay ningún problema 32 Ya la tenemos superada Pero con Saizo Estamos en 27 Aunque haga la charla Me quedaría en 29 O sea, me voy a quedar A un puñetero puntito De poder abrir su vesto Buah Sabiendo eso Igual no voy a la alma matriz En el siguiente capítulo Iremos a la de mi Lady Pero supongo que a la de Saizo No voy Hasta que no tenga los 30 O pueda asegurármelos De alguna manera Sí, quiero continuar No, no, espera Espera Ahora tengo que guardar Porque como tenga que hacer esto otra vez Después de que el tío Me parta la puta cara Que no me la va a partir Pero por si acaso Sí Vale, así por lo menos Matamos al boss Y ya vemos la historieta Del amigo Arrow Más, ¿no? Vale, ahora la tía Va a bajar todo decidida Ahí va Saca su puta espada Y va a todo lo cago ¡Está reviento! Lo que pasa es que este boss Ya no tiene tanta gracia Porque Joder, ya nos hemos enfrentado De manera normal Que sí, que ahora tiene más nivel Y todo, pero Era débil a la ruina Toma pues Es débil al show Azan no es, ¿no? Tiene vida, tiene vida La cosa es Ahora la ruina La daño Porque antes Para mí Que el disparo No le hacía daño ¿Ves? No cae hijos de puta Acciones incrementadas Buah, eso es un problema Buah, qué tortazo O sea, ¿a quién me meto Para combatirle? ¿Al pollo frito este? ¿Qué? ¿A este? Es que me ha bajado Todas las estadísticas Tú métele esto Le metemos a tope Y ya está Y Arrow que aguante Otro disparo O sea Le hacemos un combo de 6 Por lo menos Vale Y tú ando Cuidado Cuidado Le lady Ah, no, no Se ha dolido No, no Tú tienes que hacer No, día no Media, media Voy a hacer esto Para ir pegándole un poco más Tú igual la haces un día No me la quiero jugar Eso es, perfecto Y tú pues le disparas Es que por lo menos Hacemos un No, no, espera Esto ya lo tengo tirado La turno de Es que me siguen dando Mientras se ponga a repartir así No voy a poder hacer mucho Voy a tener que tirar esto Todo el rato Debería cambiar a esta Vale, eléctrico Quizás Hombre, si Si voy así Sé que no Si me haces los ataques Si yo les ataco así Sé que no voy a morir Pero Vamos a tardar mucho A ver si me hace algún turno Que me da un poco de Posición con escudo Acumulando poder Wow, su siguiente golpe va a ser Y nos ha cambiado ahora las Nos ha cambiado las Resistencias y habilidades Tío Nada, este turno de protegerse Gente Este es turno de protegerse Que ahora nos va a venir Un buen toñazo Han cambiado Posición con escudo Y posición con espada Al ponerse con la posición Con espada Ha vuelto a tener las de antes Puede ser Sí, mira ¿No? No sé Voy a hacer una conversión De esta Lo que pasa es que Claro Que le tengo que meter Daño físico Si quiero He pegado normal El pichón Sería lo suyo ¿No? No, daño físico ¿Por qué? Con esta no quiero daño físico Vamos a probar Daño físico Lo quiero con Con arrow Si me voy a estar Venga a disparar Para hacerle los críticos O sea Los críticos Los Es que Para hacerle esto Las debilidades No me sirve de nada Tener el Zan y el Mazan Porque Con este Vale Con la posición espada Se había tenido los mismos Esto En la posición escudo ¿Cuál es tendrá? No lo sé Espero que no tenga Ninguna vía de curarse Porque si no Un tortazo Gente Habría el líder Conversión Tú tienes que quitarte A este tío Porque encima Si somos débiles El físico Nos va a reventar Está tirando fuego Hielo No, fuego lo ha tirado O sí Sí que lo ha tirado Al principio Pero hielo 100% Y saca corchos Así que Me podría poner esto Y me daría vida Pero si le quiero disparar ¿Quién es el bicho Que más me da ataque? Tú No, tú Tú me dejas igual No me sirves Aunque proteges el físico Eso está bien Este me da Pues fuera bromas Creo que este va a ser el mejor Un día Un día Aquí En el tema Es por sustento Y a ti También te voy a tener Que cambiar Porque Que le quites 40 con electricidad Vale Pues si no te escudo Ahora cambia De afinidades Y de resistencias Lo que pasa Que no sé a cuáles Y el problema Es que esto solo lo hace Cuando hace este ataque Me podría poner el El de hielo ahora Me lo pongo Y me absorbo su hielo No, no Tú defensa Tú defensa Y tú también Tú en cambio Sí, pero claro Ahora Ahora mira Es débil A la mierda Esta En este turno Y seguro que aguanta El hielo ¿No? Aguanta todo Menos el hielo Ahora puede ser Resiste Nada Ahí solo es la ruina Vale Pero yo ahora me curo Eso es Y los demás resisten Y tal Está muy bien Y ahora vuelve a cambiar Vale Le vamos a hacer esto Le tenemos que quitarle vida De alguna manera No sé si curar con esta Y pegar con el otro Yo creo que sí Que va a ser mejor Me meto más combos Al final Vamos Dos Es que solo es débil Es que solo es débil A eso Le quería hacer esto Para reducir la defensa Nada, pero en este turno Ya nada En este turno Tengo que hacerle esto Vamos Míralo, míralo, míralo Dame vida Cojón Veis como tira fuego Que no me lo había inventado Hijo de puta No me lo había inventado Es que solo débil Deberían estar cambiando Demonios todo el rato Pues No, no Tú haz de esto Aunque no le quites A la Necesito bajar la defensa Vale, ahora hacer la posición Con el escudo Perfecto Vale Tú le vas a pegar Porque sabemos que Sí, pero es que Si me pongo el de la ruina Ahora lo puedo reventar Pero él me va a reventar A mí con el hielo, ¿no? Es que de esta manera Chupo vida Pero no le quito casi vida Si me pongo a esta Buah, esta sería la suya, ¿eh? Ah, no, que ya la tengo puesta Mierda Esta, perdón Esta No, porque me como una hostia Del tortazo normal Que me deja volado Sería ponerme esta otra vez, ¿eh? Vamos a ver si le metemos El veneno, gente Y el tortazo me lo comeré Y ya está Vale, lo he envenenado Me viene No sabes lo bien que me viene Le he bajado ya la defensa Ah, es que me tengo que Me tengo que proteger Porque si no me la voy a comer No Bueno, por lo menos Ha gastado un turno En hacer eso Y no me ha pegado, ¿eh? No está mal Te jodes, payaso Y ahora vuelvo a convertir No, no Pero ¿para qué quiero convertirme? Con esta no soy débil De hecho, aguanto el físico Bien Lo que quiero es subir el ataque Ahora tiene defensa reducida Y nosotros tenemos el ataque subido Deberíamos ser capaces De darle bien Lo que pasa es que no voy a arriesgar Y voy a hacer esto Bien Bueno Está mal Poco a poco va cayendo Ahí está el problema Vale Se lo ha tirado a quien Mejor me viene Que se lo tire Con esto me curo del todo Yo creo Junto con la curación, ¿no? Deben me ha venido a tener medias Que en cuanto vi en la fusión Que teníamos una curación así ¿Odorina sae? Toma Vale Crítico, débil Y combo Perfecto Sí, pues ahora vas a ver Te voy a cambiar de demonio Y te voy a envenenar, payaso Ya vas a ver, ya Payaso Eh, vale Ah, no Si ya no hace falta Que haga conversión Ya lo tengo ¿Qué hago? Le pego con todos, ¿no? Ya va a morir Ah, bueno Pero que lo aguanta todo Pero se supone que el tío No va a hacer nada, ¿no? O sea, va a hacer lo mismo Que el turno anterior Mira, como ahora me coma el tortazo Y el tío no se cure Y me mate Me cagaré en todo No, no, se ha muerto No, no, se ha muerto Vale Y no nos ha dado una mierda experiencia Por cierto Ahora se reirán Como siempre Ahí está Rowe riéndose Ringo flipando Y este se parte el culo No, no, se ha muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se dice el señor? ¡Cabragi! ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Oh, sí! ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué te dice? ¿No sabes? En hace una 학 ¿Vale? ¡Hoder! Los vuos. Los tienen... ¡Parjen! ¡S Este no puedes escuchar! ¡Hortens eso! Cortes! ¡H стоит ahí! ¡O la espetra le mayor! ¡ Forej, remar鹿! ¡ Vácaros! ¡No me Advice no tenemos aquí toro! No hay nada de otro lado. Ah, ¿lo que es eso? ¿Has visto mis videos? ¡Histo, ¡histo, no! ¿Has visto los errores? ¿Has visto ahí? ¡Has visto ahí. ¡Has visto ahí! ¡Has visto un niño como un hijo! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? No, no. Ya están. Si no, si no hay nada de hacer nada aquí, no hay nada que hacer. ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy un ataque! ¿Soy? ¿Soy? Mi padre y mi madre fueron por accidentes. ¿Puedo ir a nosotros? ¿Es así? Creo que solo vivir, pero... Aquí van a hacer la promesa esta Que hablaban De hecho, nosotros somos un híero y hacemos qué hacer De esa parte, seguro que es cool ¿Híero? Sí, es cool ¿Sí? ¿Suscríbete a mi forma? I'm so excited Ahí está la promesa Bastante durillo, ¿no? ¿Cómo ha dicho que sus padres le pegaban? ¿Cómo tiene la actitud que tiene? ¿Cómo ha dicho que sus padres le pegaban? 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 Venga, hasta luego.